Música Buenas tardes, somos Family Gourmet, el día de hoy hicimos la preparación de pollos a la brasa, ¿qué tal te pareció la clase? Bueno, estoy agradecido por el chef que me ha dado la oportunidad de aprender este hermoso arte que es cocinar, que es un plato muy exquisito a nivel nacional, me siento muy satisfecho con lo aprendido, fue algo nuevo para mí, ya que yo soy una gran ingeniería de sistemas, pero siempre es bueno aprender de todo un poco, estoy muy agradecido por el chef por la oportunidad de haber asistido esta clase, y se lo recomiendo a todos, creo que es la mejor inversión que vas a hacer, tanto para una pequeña reunión familiar, como es en mi caso, tanto para emprender un negocio, ¿no? O para degustar, ¿no? con los amigos, un compromiso, ¿no? Y veo que no es el único curso que enseñan, veo que hay una variedad de platos, en el cual yo estoy seguro que voy a volver a retomar por algún otro, ya que me ha encantado la paciencia, la amabilidad, ¿no? Entonces, lo que ha tenido el chef conmigo y con los alumnos, y bueno, le pongo un millón de notas, ¿no? al chef, muy bueno, muy bueno, y me gustaría volver por otro plato más, no, espero que vuelva a partir de abajo. Muchas gracias. ¿De qué parte nos visitas? Bueno, yo vengo de Chocica y me voy muy satisfecho, ¿no? Con tu pollita la abraza. Con tu pollita la abraza, como te digas. Gracias. Gracias. Gracias.